Y las familias damnificadas por el invierno en Arauca denunciaron que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo no ha cumplido con los subsidios de arriendo. Propietarios no les dejan sacar sus pertenencias. Habitantes del barrio San Vicente del Paúl damnificados por el invierno llegaron hasta la Alcaldía de Arauca exigiéndole a la Coordinación de Gestión del Riesgo y Desastre Municipal los dineros para el pago de los arriendos. Ya pasó un mes y medio y donde estamos arrendados ya nos quieren sacar ya la... o sea no nos dejan ni sacar las cositas porque ya nos quieren que nos vayamos pero no les ha llegado el subsidio de arriendo a ellos, a los señores donde estamos arrendados. Entonces queremos poner una inquietud, o sea, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿qué pasa con ese dinero, esa platica? Porque supuestamente nosotros somos damnificados y esa platica no le llega a la gente, entonces ¿cómo vamos a coger otra vez para allá supuestamente para nuestros hogares, nuestros ranchos que todavía tenemos el agua al cuello? Las familias damnificadas por el invierno están endeudadas con los arrendatarios porque la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo no ha hecho llegar los subsidios. Ya nos están exigiendo que le paguemos a ellos porque ellos ya... ellos necesitan pagar agua, necesitan pagar la luz y entonces ya tenemos un mes y medio y nada que les llega el dinero, o sea, ellos, lo del arriendo. Entonces nosotros lo que necesitamos es que nos... una solución para eso, que nos den una solución a eso, qué van a hacer, o sea, lo del subsidio de arriendo. Según Javier Angarita, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo son los responsables del pago de los arriendos. Lo que pasa es que en este momento no traje el contrato, nosotros firmamos que por tres meses, un arriendo de tres meses por 250 mil pesos por mes, ¿me entiende? Por eso se trasladaron hasta la alcaldía. Y por eso estamos acá en la alcaldía para ver qué solución nos dan. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastre se comprometió con tres meses de arriendo para las familias damnificadas por la ola invernal, pero hasta el momento no han cumplido. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo